¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo con más energía que normalmente porque hoy tengo que hablar de dos cosas que me hacen especial ilusión. La primera, y esto es un pequeño paréntesis para que estéis atentos. Mañana, último visto lo visto de la temporada, de esta quinta temporada, de las 700 butacas que tenemos en el teatro, hemos guardado las 100 últimas para todos aquellos que queráis venir. Estará Anja Láser, estarán vídeos de Venga Monjas, de Álvaro Carmona, Monólogo de Andreu Casanovas, y como siempre Planeta Impro, Escolano, Carlos Sánchez, Valentí, y cosas que me dijo, que eso es que me dijo. Los que queráis venir con estas últimas 100 entradas que dejamos para el último programa de la temporada, de mañana, viernes a las 11 de la noche, en el Teatro Acondal, tenéis que mandarme un privado a Facebook, facebook.com barra Valentí San Juan, diciendo, privado, ¿eh? Diciendo cuántas entradas de una a seis queréis. Y entonces yo ahí ya os respondo y os digo el qué. Tema del día. Arriesgar, arriesgarlo, arriesgarlo todo. ¿Qué significa para mí arriesgar? Para mí arriesgar significa ir hacia lo desconocido, significa hacer una cosa que no es segura, y significa ir hacia algo que de repente te puede salir bien o te puede salir mal. Claro, si sabes que te va a salir bien, en definitiva, ¿qué estás arriesgando? Si sabes que te va a ir mal, también ¿qué estás arriesgando? Lo bueno de cuando arriesgas y vas hacia algo que es innovador o que es diferente, o que es, por así decirlo, cruzar el umbral de aquello que es conocido, mucha gente habla de eso, ¿eh? De, bueno, el sitio de confort, etc. Da igual, yo no quiero hablar de esto porque me parece quizá un poco tópico. Lo bueno de cuando arriesgas es que te puede salir bien o te puede salir mal. Si te sale bien, coño, cojonudo, ¿a quién no le gusta que las cosas le salgan bien, no? Además, te cuelgas tus medallas, te va bien, y, pues mira, si es un negocio, ganas tus dineros, si es en amor, pues te casas y va muy bien, si es en temas de amistades, pues sois los más amigos del mundo, si es en deporte, pues lo disfrutas mucho, ¿no? Pero también te puede salir mal. ¿Qué es lo bueno de que te salga mal? Coño, hostia, pues que cuando algo te sale mal, aprendes muchas cosas. Entonces, tanto si sale bien como si sale mal, sales ganando. Luego dirás, ¿y las cosas malas? Bueno, esas no las voy a decir porque mal iríamos. Y os quiero comentar un caso en el que lo he arriesgado todo, y es esto que veis aquí atrás, que es Vístolo. ¿Veis a este tío tan guapo? Pues oye, bueno, esto es Vístolo Visto. Vístolo Visto lleva seis temporadas, perdón, cinco temporadas, es que ya estoy viendo la que viene y ya la estoy contando. Lleva cinco temporadas, como os decía, mañana acabamos la quinta temporada. Estas cinco temporadas han sido duras, han sido jodidas, y en estas cinco temporadas, a pesar de que ha sido la cosa más bonita, más apasionante, más guapa y de la que más orgulloso estoy, de haber hecho en este mundo, las he pasado más putas que caín. Porque muchas veces hemos estado así, y cuando digo así, quizá debería decir así, y cuando digo así, quizá debería decir así, de cerrar, de hipotecar todo, de perder dinero, de dejar a deber y no poder pagar, con lo cual tener que, no sé, buscar cualquier forma para decir, pues lo que tenga, pues tengo que darlo, etcétera, para conseguir que esto saliera adelante. En estas cinco temporadas de Visto lo Visto, cada año ha cambiado casi el sitio donde se hacía, los colaboradores, el día de la semana, el formato, la duración, etcétera. Y creo que siempre ha ido a mejor. En algunas cosas hemos ido para adelante, en otras hemos ido para atrás, pero, en definitiva, yo diría que la curva siempre ha sido ascendiente. Este año, esta última temporada, creo que es la más divertida, creo que es la más graciosa, creo que es en la que los colaboradores están mejor. Creo que llenar 700 butacas cada semana era imposible, y lo hemos conseguido. Con lo cual, hostia, lo único que puedo decir de Visto, lo Visto es que estoy encantado. Este año, gracias a Sony y gracias a Estrella Damm, que son los dos patrocinadores que más han apostado, más algunos que se unen la temporada que viene, hemos conseguido mejorar la calidad técnica, se ve de puta madre. Hemos conseguido mejorar el teatro, hemos conseguido mejorar los colaboradores. Solo me queda una espina clavada, que es que este año no hemos podido tener vídeos de algunos de los youtubers que a mí más me gustan y más gracia me hacen por cuestión económica. Este año hemos ido muy, muy, muy apurados, y a partir de septiembre, y aquí lo dejo, patrocinador que estás en tu casa, si tienes mucho dinero, llámanos o escríbenos. Y si tienes poco, también, que alguna cosa haremos. Pero creo que el año que viene, con lo que se está avecinando, pues conseguiremos que algunas de las cosas de las que hemos tenido que prescindir este año puedan estar ahí. Con lo cual tendremos a los mejores monologuistas y comediantes del Club de la Comedia, el mejor teatro de Barcelona, o uno de los mejores, y los mejores youtubers humoristas, juntos, en un mismo formato. Los youtubers, evidentemente, tirarán más por vídeo, los que son de escenario tirarán más por escenario, pero creo que va a ser el programa definitivo. Ya voy trempado a saco. Esto es lo que os tenía que decir de arriesgar. No sé para vosotros qué es arriesgar, si habéis arriesgado, si ha merecido la pena, o si no la ha merecido. Y os tengo que decir que, por mi forma de ser, claro que estaría mucho más tranquilo. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo cosas de deporte, y que los vídeos de deporte van bien, y que estoy haciendo visto lo visto, y que visto visto lo va bien, sería el momento de decir, me planto, me planto y tranquilo. Ya, gordon, sí, no pienses en más formatos, no pienses en hacer cosas para más marcas, no te líes más. Quizás sería así, pero ni Merced, ni yo sabemos hacerlo de esta manera. Así que, de caras a la temporada que viene, va a tocar arriesgar de nuevo, va a tocar volvérsela a jugar, va a tocar, una de las cosas que digo siempre, y a veces puedes unir al despectivo, que es jugársela y tener el culo vibrante. El culo vibrante quiere decir en ese momento, bueno, pues cuando te pica todo y te lo juegas. Claro, yo por ejemplo, que en este sentido me gusta o necesito arriesgar, no sería un buen jugador de póker ni del casino, porque si fuera ahí diría, venga, todo a rojo. Tampoco es cierto que lo haga así. Dicho esto, ¿qué es para vosotros arriesgar? ¿En qué os habéis arriesgado? ¿En qué no os habéis arriesgado? ¿Cuándo no os habéis arriesgado? ¿Si os habéis arrepentido? Venga, va, dejadlo aquí en comentarios y recordad, los que seáis de Barcelona, podéis pedir hasta 6 entradas en facebook.com barra Valentí San Juan. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, también, porque así lo verán vuestros enemigos y estarán muy contentos y sobre todo, acordaos siempre de hacer la siesta, que si no estaréis muy caros.